El curso de Historia del México Colonial Les voy a presentar aquí el curso de Historia del México Colonial visto a través de la Real Hacienda. El curso es un curso panorámico que ve el tema de la sociedad, la economía y la política. A través de tres siglos, el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Pero lo vemos a través de un lente, un lente especial que es el de la Real Hacienda. Hoy en día sabemos qué es la Hacienda, la Hacienda que cobra los impuestos y que gasta. Bueno, en la época colonial se conocía como la Real Hacienda, es el antecedente de la Hacienda moderna. ¿Y por qué es interesante plantearlo así? Porque a través de la Real Hacienda podemos ver muchos aspectos de la sociedad, la economía y la política. Vamos a ver esto a través de seis segmentos. Primero el siglo XVI, vamos a centrarnos en el Estado y sociedad en el siglo XVI viendo el tributo indígena. Ese va a ser el tema específico. El segundo segmento es la minería, la plata y el virreinato, centrado en el peso de la plata. El tercero es el comercio en el México colonial, viendo las alcabalas. El cuarto, los monopolios estatales, centrando la atención en el tabaco. El quinto, los situados coloniales. Y el sexto, la bancarrota del virreinato. Y la caída del imperio español y el inicio de las guerras de independencia.